Hola, muy buenas, soy Jonathan Ponce y esto es AccionPedagogica.es. Bueno, hemos hecho una pausa en una serie de vídeos que teníamos relacionados con el tema del diseño o del desarrollo creativo para escritores o para lo que son proyectos narrativos y hoy quería hacer un pequeño vídeo hablando de una aplicación que he descubierto, la verdad que no sé cuánto tiempo tiene de vida, pero bueno, la he descubierto y considero que es un instrumento súper útil para proyectos de clase, para estudiar, para preparar esquemas de los que a mí me gustan porque pueden resumir una idea al máximo. Yo este sistema normalmente lo llamo como Rapid Mental Maps, mapas mentales muy rápidos, que es como intentar hacer un mapa mental de un mapa mental, ¿no? Se trata de ir al mínimo, escoger pues todo lo que tiene que ver con la información que quieres prepararte y reducirla al mínimo. Entonces para eso tenemos esta pequeña aplicación, se llama Google, en este caso google.it, me imagino que el desarrollo quizás la i, la t, quiero entender que tiene que ver con Italia y Google, me suena a Google, no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, así es como se llama esta herramienta de diagramas. Así que estaba creando uno de prueba directamente para probarla, pues que sepáis que tenéis tres esquemas gratuitos para siempre que queráis utilizarlo, podéis utilizar hasta tres y vamos a hacer uno en directo en esta grabación para que podáis verlo. Vamos a ver, pues aquí estamos, ponemos por ejemplo acción pedagógica y esta sería un poco el inicio de este esquema, ¿no? Como podéis ver, le podemos dar formato al texto, cambiar el formato de alguna, bueno, en este caso es poner el texto en oscura o que en vez de escribirlo dentro nos ha creado ahí el modificador, pero bueno, que sepáis que se puede poner el texto en oscura, se pueden añadir imágenes y esto es búsqueda de iconos, vamos a ver, bueno, aquí hay algunos iconos están en gris, me imagino que puede ser, vamos a ver, no, sí, sí funciona correctamente, acción pedagógica, de acuerdo. Entonces, imaginaos que estáis estudiando y queréis, pues, sacar características, pues una característica, canal de YouTube, venga, otra característica, la web, otra característica, orientación y aplicaciones. Y otra característica, pues, pedagogía, aplicada a las nuevas tecnologías. Pues una forma de resumir acción pedagógica muy, muy, muy rápido sería esto, esto sería un Rapid Mental Maps, simplemente conceptos, conceptos, conceptos. Como podéis ver, a la hora de trabajar lo que tiene que ver con, cuando abrimos aquí el concepto, pues se pueden añadir iconos que visualmente te posiciona muy bien la idea a nivel mental, enlaces, modificar el texto, como decíamos, y lo que llamamos una junta, una imagen, que te permite, pues, jugar también visualmente con mapas conceptuales, pues, más poderosos, ¿no? Esta es la utilidad que le veo a la aplicación, que funciona genial, que ya sabéis que es gratuita, tenéis tres para poder utilizar, y esto es lo que he investigado. Estoy viendo que se puede hacer una presentación, vamos a probarla, pues, efectivamente, me imagino que... Ah, mira, lo marcas y directamente te abre lo que sería el desarrollo del concepto, así que es genial para autopreguntarte si estás estudiando, me parece una aplicación súper potente, súper útil. De las más útiles que he visto para preparar muy rápido lo que sería, en este sentido, pues, este sistema, ¿no? Salimos de la presentación, aquí me imagino que esto es para compartir, eso será descargar, copiar versiones previas, bueno, y comentar y chatear, por si están en abierto, pues, que te lo pueda comentar alguien. Así que nada, os dejo directamente este pequeño vídeo, me ha parecido una herramienta simple, pero poderosa, y este tipo de herramientas son las que facilitan muchísimo tu trabajo. Si quieres prepararte unas oposiciones, si quieres prepararte unos estudios, un examen, seguro que haciendo este tipo de diagrama, pues, te puede facilitar mucho la comprensión rápida de toda la información. Así que nada, cinco minutos, un vídeo directo, rápido, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y, nada, esperamos que pronto podamos traer nuevos vídeos. Un saludo, gracias.